Estamos de regreso acá en su programa Puntos de Vista, gracias por continuar con nosotros y tengo el agrado de conversar en esta primera parte del programa con el señor Francisco Bautista Lara, quien es comisionado general en retiro de la Policía Nacional, además es escritor y experto en temas de seguridad nacional. Hoy hablaremos acerca de la situación precisamente de la seguridad en nuestro país, pues les comento que recientemente la encuestadora Cid Gallup afirma que en Nicaragua en este 2019 el 22% de los hogares del país registran al menos una víctima de robo, lo que es muy importante para la nación. Bienvenido don Francisco, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de compartir con la teleaudiencia de este canal algunos puntos de vista sobre este ámbito de interés común. Este tema es muy importante yo decía y es que en los últimos 11 años Nicaragua pues efectivamente se ha mantenido como uno de los países más seguros de Centroamérica, lo que es un buen dato o un buen registro para nuestra nación. Sin embargo, según como yo decía la encuesta Cid Gallup afirma que los niveles de inseguridad en el país han aumentado. ¿Qué opinión le merece a usted este informe? Bueno, hay que entender que una encuesta, como decía Galo, es una encuesta de opinión y de percepción. La seguridad ciudadana debe ser entendida como dos caras de una misma moneda. Es decir, por un lado tenés los hechos objetivos, o sea, la magnitud de los hechos, las cantidades de los hechos, los indicadores objetivos que te permiten medir el riesgo real de ser víctima de un delito cualquiera y por otro lado tenés la percepción, que es la suma de miedos o de inseguridades que las personas pueden sentir y que no necesariamente corresponde a la cantidad de hechos reales. Normalmente en un país hay una brecha entre los hechos ocurridos y la percepción sobre los hechos. Se mencionó datos concretos. En Nicaragua hasta el año 2017 los hechos ocurridos en relación, su relación con los hechos percibidos eran 1.8 veces. Es decir, por cada 100 hechos ocurridos la gente percibía 180. En El Salvador, Guatemala, los vecinos del norte, esa percepción era de 3 por 1. Es decir, 3 veces más alta la percepción que la realidad del riesgo objetivo. Indudablemente en el año 2018 podríamos identificar que hay un punto de decisión, es decir, se modifica la tendencia, que hay que observarla en el periodo inmediato para ver si esa tendencia se confirma o simplemente es una variación circunstancial por los hechos ocurridos en el 2018. Y en esto hay que ver en perspectiva el problema, porque si yo te comparo los últimos 20 años, porque hay que observar las tendencias de los últimos 20 años en el ámbito de la seguridad, de la seguridad objetiva que influye en la percepción o en el ámbito subjetivo de la seguridad. Nicaragua ha tenido hasta el día de hoy, en los últimos 20 años, 4 momentos históricos donde se ha presentado como un punto de decisión o de variación de la tendencia anterior. En los años 90 la tendencia de inseguridad crecía. Después de la guerra del 90, en la década del 90 hay una tendencia de incremento de la violencia medida principalmente por la tasa de homicidio, que es el indicador más objetivo que a nivel global se considera válido para medir el nivel de seguridad o inseguridad porque afecta la vida de las personas. Sin embargo, en el año 2000, 2003, se da una tendencia a la baja. Esa es una variación importante. 2000-2003 hay una tendencia a la baja de la tasa de homicidio, que es el delito más violento. Pero en el 2004, 2004-2010, hay una tendencia a la alza de la tasa de homicidio, llegando a su nivel más alto de 13 o 14 por 100.000 habitantes aproximadamente. Pero después del 2010, del 2011 al 2017, en ese rango de tiempo, se da una tendencia a la baja de la tasa de homicidio. Esa tendencia a la baja llega al nivel histórico más bajo de los últimos 20 años en el año 2017. Una tasa de 7 por 100.000 habitantes. Es una tasa privilegiada en términos regionales. Ningún país de Centroamérica y la mayoría de los países de América Latina tenían la tasa de 7 homicidios por 100.000 habitantes, que significó aproximadamente 400 y pico de homicidios, 430 homicidios en el 2017. Eso es excelente. Sin embargo, en el 2018 se da un cambio. Lo que hay que observar es que el 2019 va a plantear ese cambio de manera sostenida. En el 2018, la cantidad de homicidios de 430 sube aproximadamente a 680. Es decir, pasamos de 430 a 650, 670 homicidios. Estoy pendiente del dato oficial, que salga público, pero mis estimaciones dicen que vamos a llegar ahí. Eso significa que la tasa de homicidio va a haber pasado de 7 por 100.000 habitantes a 11 por 100.000 habitantes. Pero observemos el panorama regional. Primero, 11 por 100.000 habitantes significa llegar a una tasa similar a la que Nicaragua tenía en el 2012. En términos cuantitativos, regresamos 5 años. Es decir, nos montamos en esa tendencia de 2012, donde ya la tasa iba bajando hasta bajar al nivel tan favorable del 2017. Pero, ¿qué pasó con Centroamérica? Fíjate que a pesar de lo que ocurrió en Nicaragua, a pesar de lo que ocurrió en Nicaragua, Nicaragua tendría la segunda tasa más baja de Centroamérica en el año 2018. Porque la más baja la tuvo Panamá, con 10 por 100.000 habitantes. Panamá, con 10 por 100.000 habitantes. Después Nicaragua, con 11 por 100.000 habitantes. Y después Costa Rica, con 12 por 100.000 habitantes. No me refiero al norte de Centroamérica, porque las tasas son 3 o 4 veces más altas que las que mencioné aquí, que son tasas extremas. Entonces, el ámbito objetivo de la inseguridad, o el ámbito objetivo de la seguridad, que es el riesgo real de ser víctima de un delito cualquiera, en Nicaragua, en el 2018, subió con respecto a la tendencia favorable observada en el 2017. Sin embargo, esta alza, de mi opinión, no tiene indicadores extremos. Señor Lara, ¿qué parámetros se pueden definir, o con qué parámetros, con qué características, se pueden medir los niveles de seguridad de un país? Ya lo dije al principio, el principal indicador universalmente aceptado es la tasa de homicidio, porque es el que más impacto causa en la vida de las personas y en la sociedad. Hay otro indicador que yo podría considerar, y es el robo con intimidación, porque es el delito contra la propiedad que implica violencia o agresión contra las personas. Y ahí nosotros observamos una tendencia global. Cuando el delito más grave sube, cuando el delito más grave sube, una tendencia común es que el delito menos grave baja. Pero baja no en la ocurrencia, baja en la denuncia. Entonces, ¿cuáles podrían ser mis pronósticos del 2018? Que en Nicaragua se redujo la tasa de denuncia. Es decir, hay menos denuncias porque las situaciones del país, las condiciones en general, el ambiente que se generó en el 2018, llevó a una reducción de la denuncia. Pero subió la tasa de homicidio, ya dijimos, pasó de 7 a 11 por 100 mil habitantes. Pero ¿qué pudo haber pasado con el robo con intimidación, que es el robo, es el delito, digamos, contra la propiedad de mayor impacto, de mayor violencia? También subió. Sin embargo, esa alza, aún de la tasa de homicidio, aún del robo con intimidación del año 2018, continúa planteando que en Nicaragua tuvimos los segundos datos más bajos de Centroamérica. Eso es favorable. Yo quisiera insistir en lo siguiente, en este programa que nos están escuchando, seguramente, moros y cristianos, hay que abonar al fortalecimiento de la seguridad que nos beneficia a todos. No tenemos que ser aves de mal agüero. Tampoco tenemos que, digamos, congraciarnos con los pronósticos adversos. Tenemos que construir un país positivamente. Y yo espero que este programa, este canal, realmente contribuya a eso, a construir confianza entre los nicaragüenses, a construir convivencia entre los nicaragüenses. Porque nos podemos entender, podemos recuperar con éxito los niveles de seguridad que el país tenía y que, afortunadamente, a pesar de la crisis ocurrida, no ha desmontado, sino que ha mantenido niveles proporcionalmente razonables. Entonces, yo creo que hay que apostar a las soluciones. Hay que apostar a la convivencia. Hay que apostar a la confianza. Hay que apostar a la justicia. Hay que apostar, no a la impunidad. Hay que apostar a la construcción de una nación que sea capaz de entenderse. Porque vivimos juntos aquí todos. Y yo creo que la seguridad es un patrimonio histórico de Nicaragua que, como dije, en estos 20 años, el mejor resultado que tuvimos en los últimos 20 años fue en el 2017. Y yo creo que podemos volver a tenerlo. Una pregunta muy importante también que me gustaría hacerle es ¿cómo cree usted que ha cambiado la seguridad en el país desde el pasado abril? Que, obviamente, Nicaragua ha sufrido un contexto sociopolítico adverso, que eso ya todos lo sabemos. Y, bueno, la misma firma encuestadora, de hecho, afirma y dice que el contexto del 18 de abril para acá ha cambiado mucho el país. Pero me gustaría saber desde su punto de vista de qué manera ha cambiado. Respondemos esto al volver de la pausa comercial. No se vaya y ya regresamos. Gracias.